Bienvenidos chicos y chicas en esta ocasión les mostraré los 9 mejores canales de youtube de misterio y terror comencemos número 1 canal Iker Jiménez Iker Jiménez lleva toda su carrera profesional dedicado al misterio y a lo paranormal es uno de los periodistas más reconocidos en esta temática y durante años ha presentado cuarto milenio y milenio tres programas dedicados al misterio desde su canal de youtube ofrece contenidos de misterio en los que analiza algunos de los hechos más misteriosos y perturbadores de la historia número 2 de los rotsan se trata de uno de los canales dedicados al terror y al misterio con más suscriptores más de 21 millones cuenta con contenidos de todo tipo desde cuentos y relatos hasta historias verídicas número 3 necane flis flisser el canal de esta española apasionada de lo paranormal y la parapsicología lleva muchos años generando contenidos sobre misterio y terror en su canal es posible encontrar vídeos con reseñas sobre libros de terror historias reales sobre crímenes y criminales célebres vídeos sobre casas y objetos malditos así como testimonios sobre personas que han tenido vivencias paranormales número 4 breakman el canal de breakman tiene un contenido más variado ya que algunos de sus vídeos están más orientados al humor sin embargo el plato fuerte son sus historias de terror y sus recopilaciones de vídeos terroríficos número 5 paul landó periodista paraguayo con uno de los mejores canales de youtube con contenidos de misterio y terror paul es un experto en teorías de la conspiración y cuenta con una de las comunidades más fuertes y fieles uno de sus vídeos más visto es sobre el islam y su misteriosa desaparición en el hotel cecil de los ángeles número 6 sador trasador de pesadillas los vídeos de sador son historias de terror escritas por él mismo o por su audiencia algunas se han convertido en creepypastas una especie de relatos de terror que muchas personas toman por historias verídicas además el propio creador tiene una historia de misterio ya que desapareció durante un tiempo de su canal número 7 la habitación oscura se trata de un canal que narra historias de encuentros paranormales todos sus vídeos contienen una gran dosis de misterio y cuentan algunas de las historias más perturbadoras que encontrarás por internet número 8 paulet una de las creadoras de contenidos sobre misterio más conocidas de latam con más de 6 millones de suscriptores entre sus vídeos es posible ver algunas de las historias reales más extrañas y macabras así como contenido grabado por ella misma recorriendo algunos de los lugares más extraños y misteriosos de sudamérica número 9 archivos miedo en este canal es posible encontrar todo tipo de contenido relacionado con el misterio y el terror desde teorías de la conspiración como la reciente teoría sobre la última nevada en madrid en la que un grupo de usuarios de tick tock aseguraba que la nieve era en realidad plástico a historias reales y leyendas terroríficas bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el vídeo yo sin más me despido adiós y y y y y y y y y